Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos entonces esta tercera ponencia o conferencia que vamos a tener ahora. Bueno, como dijo el coronel, mi nombre es Miguel, ya podremos hablar también un poco después. Y bueno, ¿qué quiero que veamos en esta hora que nos resta de hoy? Que hablemos nuevamente de la hispanidad. Y también quiero proponer una idea acerca de qué podemos entender por hispanidad. Tenemos como siempre una cantidad de ideas al respecto, pero hay una especie de forma de ver lo que ha sido el peso de la hispanidad en la historia y en el mundo que quiero que tengamos presente. Para eso tenemos estas láminas. Vamos a hablar de la hispanidad. Lo primero es decir, bueno, ¿qué entendemos por hispanidad? Por lo menos en esta conferencia. ¿Se trata de una raza o de un grupo étnico? Yo diría que no. La hispanidad tiene unos componentes, tiene una serie de pueblos que conforman, que conformamos la hispanidad, pero va mucho más allá de los temas étnicos. ¿Es un grupo religioso? No, no es solamente un grupo religioso, si bien es cierto que el catolicismo, una de las ramas del cristianismo, es la religión predominante en el mundo hispánico. ¿Es un grupo lingüístico? Pues sí, desde luego que sí. Hemos visto la conferencia del profesor Carlos Leáñez, que nos ha hablado de la importancia de la lengua española como el gran aglutinante del mundo hispánico. Pero podríamos decir que va un poco más allá de la lengua. Hay otros elementos que también son importantes para entender a qué nos referimos por hispanidad. Es exactamente igual a lo español. ¿Lo español y lo hispánico son exactamente lo mismo? No son exactamente lo mismo. Lo español es la semilla, el componente común de todo el mundo hispánico. Podríamos decir que el mundo hispánico es un mundo que ha crecido gracias a la semilla plantada por España en diversas partes del mundo. Pero lo hispánico es un fruto que va mucho más allá de lo que es España. España, ustedes la conocen bien, pero lo hispánico es un mundo enorme donde estamos hablando, como decía Carlos Leáñez, de más de 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma, pero que además tenemos otros componentes culturales que también nos hacen poder entendernos. Que a eso nos vamos a ir refiriendo en esta presentación. Entonces, pudiéramos imaginar la hispanidad como una frontera en constante expansión. Una frontera cultural. Pudiéramos decir que en la península ibérica, en España, se va forjando todo eso que consideramos la semilla de la hispanidad. Y esta semilla se fue extendiendo por el mundo, se fue plantando sobre todo en América, y fue rindiendo frutos y fue incorporando a nuevos pueblos, a nuevas personas, para ir conformando un todo cultural muy amplio. En donde, sin duda alguna, la lengua es el gran elemento cohesionador. Pero así como en España puede haber diferencias entre un vasco, un gallego, un catalán, un andaluz, pues en la hispanidad también hay diferencias entre un mexicano, un argentino, un chileno, un colombiano, pero en el fondo todos somos parte de una misma matriz cultural. Y por lo tanto somos como primos, pudiéramos decir. De hecho, cuando vemos el escudo de España, ¿ustedes conocen el escudo de España? ¿Lo han dibujado? ¿Sí? Bueno, ¿y qué hay en el escudo de España? ¿Qué dice? Hay dos palabras. Dos palabras que no están en español. Plus ultra. ¿Qué significa plus ultra? ¿Cómo? Nuevo reino. No exactamente, pero va para allá. ¿Qué más? Más allá, correcto. Plus ultra significa más allá. En el escudo de España, la divisa que está sembrada es ir más allá. Y como ustedes saben, esas dos columnas, ¿alguien sabe lo que significan esas dos columnas? ¿Sí? ¿Quién lo sabe? ¿Quién levanta la mano? Por allí. Por allí, tú. Sí. Las columnas de Hércules. Estos son Ceuta y Gibraltar, pudiéramos decir. Es justamente la puerta del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, que es un mar bastante tranquilo, al océano Atlántico, que era la puerta a lo desconocido. España es el país que se atrevió a ir hacia donde se pone el sol, hacia América, hacia el oeste, y se topó con un mundo enorme, enteramente nuevo. Y allí sembró su semilla. Allí expandió la cultura que se fue forjando en España, en la Península Ibérica, durante muchos siglos. Y está, entonces, en la divisa de España la idea de esa expansión, de esa cultura que se vierte hacia América, hacia otros destinos, y que ha dejado una huella. ¿De acuerdo? Pudiéramos decir, imaginarnos un poco esto de esta manera. Fíjense, aquí tenemos como los años, como vamos desde el año cero de la era cristiana hasta prácticamente nuestros años, dos mil y tanto, ¿no? Y podríamos decir que España, ubicada aquí, pues también es un territorio a lo cual llegaron pueblos muy diferentes. Estaban los íberos o iberos, llegaron los fenicios, llegaron los griegos, que eran mercantes, que venían del Mediterráneo. Llegaron los celtas, que eran guerreros, que venían del centro de Europa. España se fue conformando con la mezcla de diversos pueblos. Y ahí, poco a poco, se va forjando una cultura distinta y va a llegar Roma, el Imperio Romano. Roma es muy importante para que entendamos qué es España y qué es la hispanidad, porque en cierto sentido lo que le va a dar a la península ibérica y a España un sentido de unidad, un sentido de que somos todos un mismo país, es Roma, que va a llamar a este territorio Hispania. Ahí empieza, de alguna manera, a forjarse la idea de que toda la península es un mismo país. Y, al mismo tiempo, nuestra lengua, el español, es heredera del latín. Al igual que lo es el francés, el portugués, el catalán, el italiano, etc., el español o castellano es una lengua que viene del latín, que era la lengua de Roma. Por lo tanto, España es heredera, como son otros pueblos latinos, es heredera de Roma. Y yo diría que es quizás, en buena medida, gracias a España, a la preservación de la cultura romana o grecorromana en España, que Occidente ha podido ser lo que es hoy en día. Ya iremos viendo por qué. Pero, bueno, la cuestión es que van a llegar muchos otros pueblos. Van a llegar, luego, los pueblos germánicos, los visigodos, los vándalos, los suevos. Después vamos a tener la conquista islámica, los pueblos del norte de África, del Magreb, los árabes. Todo eso lo estudian ustedes en Historia. Hasta llegar, finalmente, a España. A la España moderna, ¿no? La de los últimos 200 años. Pero vemos que había otras regiones del planeta, básicamente en Norte y Centroamérica, o en el Caribe, o en Sudamérica, que tenían una historia paralela con otros pueblos. Otros pueblos. Ahí había otros pueblos que fueron desarrollando otras civilizaciones. Habrán visto ustedes, por ejemplo, los aztecas o mexicas en México, los mayas, también los incas en el Perú, y en Ecuador, y en Bolivia, etc. Y así, en el Caribe también había otros pueblos, pero con la expansión de España, a través del mar, va a llegar un momento en que, durante tres siglos, tenemos un período de historia que es común a todos estos pueblos. Y es común porque España está, de alguna manera, expandiéndose, y está incorporando esos pueblos a una cultura que, como les decía, se fue desarrollando en la Península Ibérica, heredera de Roma, y de todos estos pueblos que han pasado por la Península Ibérica. Luego, esa historia llega un momento, hacia 1800, en donde se forman varios países. Lo que había sido una unidad muy importante durante tres siglos, 300 años, de repente va a dar origen a países diferentes. Vemos que en Norte y Centroamérica hay varios países, incorporamos incluso a Estados Unidos, porque más de la mitad del territorio de lo que hoy es Estados Unidos, durante algún tiempo, fue parte del Imperio Español. Incluso hay muchas partes de Estados Unidos que son, en buena medida, hispánicas, o se habla español. Las veces que he estado en Estados Unidos, yo trato de llegar y hablar en inglés, y resulta que no me hace falta. Porque uno va a Nueva York, va a Chicago, va a Boston, ni hablar si va a Miami, pero hablando español te entiendes con mucha gente. Entonces, hasta allá llega la lengua española, y de ahí la importancia de la lengua española, que bueno, no voy a redundar en lo que ya Carlos Leáñez nos ha explicado. Y lo mismo en Sudamérica. Se forjaron varios países, pero todos conforman lo que hoy en día es la hispanidad. Entonces, España es el núcleo de una cultura que se expande, y podemos decir que hoy somos todos primos, por así decirlo. Primos, porque descendemos de ancestros comunes. Y así como cualquiera de ustedes tiene un primo, y eso quiere decir que hay un abuelo común, también tu primo va a tener otros abuelos. Pero hay un abuelo que es común. Hay unos abuelos que son abuelos tuyos y de tu primo. Bueno, eso es la hispanidad, de alguna manera. Tenemos unos abuelos comunes, aunque tengamos otros abuelos, por otro lado, que son de otras tradiciones. Ahora, ¿qué pasa con la hispanidad? Y aquí ya tanto Alberto como Carlos me han ahorrado mucho camino, porque ellos nos han explicado por qué, mientras otras culturas u otras civilizaciones son muy orgullosas, muy orgullosas, y le explican constantemente a sus niños, a sus adolescentes, a sus ciudadanos, le explican todos los logros que han obtenido, entre nosotros suele ser muy frecuente que pensemos más bien en lo malo. O por lo menos hay mucha gente que está dedicada a decirnos lo que no funciona, o lo que no sirve, o a inventar incluso, que hay cosas que no han funcionado o que no han servido. Y a veces es sencillamente falso, como nos explicaba Alberto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente. Todos los países intentan comentarnos lo que hacemos bien. Como decía Carlos, cualquiera de nosotros necesita que le digan las cosas que hace bien. Cuando tú haces bien, haces bien tu tarea, jugaste un buen partido, hiciste algo bien, es bueno que te digan que lo hiciste bien. Eso te da seguridad, eso te hace ver que lo estás haciendo bien. Si te dicen que lo haces todo mal, terminas tú creyéndote al final que lo haces mal. Y es mentira, no es cierto. Entonces, hay que pensar en las cosas que hacemos bien, hay que celebrar las cosas que hacemos bien. Eso es muy importante. Y es importante también que lo hagamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, como familia que somos en la hispanidad, todos los logros que tienen los pueblos hispánicos, que son parte de la misma familia, es bonito que los sintamos como logros nuestros. Porque somos una gran familia, somos una familia muy grande en el planeta, como nos ha explicado Carlos. Entonces, pero por alguna razón, por alguna razón, se hizo costumbre hablar mal de las cosas que España hizo en América. Que bueno, habrá hecho cosas malas como hacemos todos. No hay nadie que haga todo perfectamente, pero si comparamos con lo que han hecho todos los demás pueblos de la historia, no hay demasiadas diferencias. Todos han cometido errores y todos han tenido aciertos. Entonces, ¿por qué tenemos esta cuestión de ver solo lo negativo? De lo que tenemos en común. Entonces, pero como todos necesitamos pensar que hacemos algo bien, entonces lo que ha pasado es que tratamos de identificarnos con nuestra familia más pequeña, con el pueblo chico, con la comunidad autónoma o con el país en el que terminamos estando. Entonces, la gente dice, bueno, cada vez que, ¿qué sé yo?, en México se hace algo bien, los mexicanos dicen, es que qué buenos somos los mexicanos. Somos tremendos. Pero cuando algo sale mal, eso es por culpa de los españoles. Como decía Carlos, Carlos con lo que había pasado con unas inundaciones, y esto es el colmo, que le echan la culpa a unas inundaciones a los españoles hace 500 años. Pero esto es absurdo, pero pasa. Esto efectivamente pasa. Lo mismo pasa en otros países. Y en España también pasa. Y esto es todavía más absurdo. Porque la gente dice, nosotros, los andaluces, gallegos, asturianos, catalanes, vascos, somos la hostia. Somos buenísimos. Ah, no, pero España, no, España, entonces los españoles somos un desastre. Entonces, ¿por qué tenemos tanto cariño por la patria chica, que está muy bien, pero por qué no tenemos cariño también por la patria grande, por la familia extendida, que es la familia hispánica? Entonces, es muy importante que podamos tener el aprecio por toda la familia. Ahora, ¿por qué sucede esto? La pregunta es, ¿por qué, si en otras partes la gente está tan orgullosa de su historia, ¿por qué a nosotros nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta esto? Bueno, porque como nos explicaba muy bien Alberto, ha habido muchos otros pueblos rivales que han estado muy interesados precisamente en hacernos creer que no servimos para nada. Claro, porque de eso se trata el juego. O sea, tú tienes que, si tú quieres ser competitivo, a ti te conviene tener tu autoestima alta y te conviene que tu competidor tenga la autoestima baja. ¿Y por qué había tantos pueblos interesados en que hubiera una baja autoestima en el mundo hispánico? Porque es que el mundo hispánico era enorme. El primer imperio global que abarcaba todos los cinco continentes que hubo en la historia fue el imperio hispánico o la monarquía hispánica, que durante un tiempo vemos los territorios en azul, perdón, se me fue el dedo muy rápido, pero bueno, vale. Les quería decir, lo que vemos en azul eran territorios de Portugal, pero es que Portugal también fue parte de ese imperio durante 60 años. Entonces, esto nos hace ver un poco las dimensiones. Por supuesto que cuando había algo así había muchos países que estaban interesados en quitarle fuerza a ese imperio y se dedicaron a contar sus historias y lo hace como lo hace todo el mundo, contando lo que hacen ellos bien. Pero les interesaba que nosotros pensáramos que lo que nosotros hacemos estaba mal, que nosotros éramos ineptos, incapaces, violentos, etcétera. ¿No? Ahora, ahora sí, esta imagen la conocen todos. Aquí algunos son bastante pequeñines, pero ¿qué día pasó esto? 11 de julio del año 2010. Mira, eso se lo saben todos. Me parece muy bien. Bueno, resulta, que España no va a ser bien para nada, y que España no puede. Es más, el primer partido en el mundial España lo perdió con Suiza, ¿cierto? Y yo me acuerdo, yo seguía el mundial, yo desde que soy pequeño seguía, mi familia es española, yo soy venezolano, nací, crecí en Venezuela, pero mi familia es española. ¿Alguien aquí es de León? ¿O tiene familia en León? Mira, hay varios por acá. Bueno, mi familia es de León. Mi familia es de León. Entonces, yo seguía el mundial y me acuerdo cuando eliminaban a España todos los mundiales, ¿no? Desde muy pequeño, de que estaba como ustedes. Incluso me escapaba alguna vez, alguna vez que el partido de cuartos de final era en momentos de clases, yo me llegaba a una radio, no había móviles en esa época, y me escapaba y escuchaba el partido por una radio escondido por ahí en el colegio para ver qué pasaba con España. Y bueno, la eliminaban hasta que un día no la eliminaron, ganaron el mundial. Pero perdieron el primer partido y ya salieron como todos los mundiales, el montón de comentaristas a decir, es que no servimos para nada, es que esto es la misma historia de siempre, es que no vamos a poder, no sé qué. Enseguida, esa mentalidad sembrada de que no puedes, te puedes equivocar. De hecho, el mundial lo gana uno, no lo ganan todos. Lo normal es perderlo, pero tú tienes que tener el sueño de que lo puedes ganar y tienes que confiar en tus capacidades para poderlo hacer. España dos años antes había ganado la Eurocopa de Naciones, o sea, tenía un buen equipo, tenía, pero el pesimismo llegó un momento en que el único que creía era este señor. El pulpo, el pulpo sí lo creyó. ¿Quién es ese pulpo? El pulpo Pols. ¿Se acuerdan de él, cierto? Bueno, y el pulpo era alemán, el pulpo no era español, el pulpo estaba en un zoológico en Alemania y resulta que le hacían las preguntas y el pulpo acertó todas, todas. Como cinco o seis partidos acertó y decía va a ganar Alemania, va a ganar Alemania, va a ganar Alemania y cuando le tocó con España dijo va a ganar España. Y acertó, acertó. Entonces, no puede ser que el que cree en uno es un pulpo y tú no crees en ti mismo. Bueno, tienes que creer en ti mismo y tienes que valorar las cosas que haces bien, que sabes hacer bien. Ahora, les decía, ¿dónde empieza esta historia? Esta historia empieza con un gran imperio, el imperio romano que va expandiéndose por el Mediterráneo y entre los países a los que llega, los territorios que conquista está Hispania. Hispania estaba poblada por una serie de pueblos que no tenían un sentido de unidad entre sí. Bueno, Roma crea, por así decirlo, la Hispania como la entendemos hoy en día como un territorio relativamente unificado con una cierta identidad propia y empieza a generar grandes obras de ingeniería, un gran legado. Este es el acueducto de Segovia. Bueno, así como este acueducto había montones por España porque Roma eran grandes ingenieros, sabían llevar agua a las ciudades, sabían construir calzadas para poderse trasladar de un sitio a otro, termas. Ya iremos viendo algunas de las cosas que hacían los romanos. Aquí tenemos también el Santiago Bernabéu hace como dos mil años. Bueno, no tanto. Eso realmente es la arena de Mérida, es un anfiteatro romano, pero los romanos, así como nosotros vemos la Liga y la Champions League, bueno, los romanos también tenían sus diversiones y también hacían sus estadios que se llamaban anfiteatros. Bueno, ahí tenemos en Mérida, en Extremadura, todavía quedan los restos de las construcciones romanas como por ejemplo este anfiteatro que es, podríamos decir, el antepasado de lo que sería hoy en día el Santiago Bernabéu, por poner un ejemplo, o la Plaza de las Ventas también. De hecho, la fiesta taurina en el fondo es heredera directa de las celebraciones, las festividades, los juegos que hacían los romanos. Hay mucho de romano en la impronta hispánica. También tenemos, por ejemplo, esto era realmente el entretenimiento, esta era la Champions League de los romanos, las luchas de gladiadores. ¿Han visto esta película? Sí. Sí. Bueno, y fíjense qué curioso, el protagonista, el personaje es un hispano, ¿cierto? Porque había gladiadores y había soldados del Imperio Romano que eran hispanos. Entonces, hasta en la película se refleja como un soldado muy cercano al emperador, bueno, era de origen hispano. Eso no es ficción. Roma tuvo varios emperadores que eran nacidos en lo que hoy en día es España o que eran de origen hispánico, como Trajano, Marco Aurelio, Teodosio, varios emperadores eran de origen hispánico. Entonces, ahí vamos viendo que lo que va forjando la cultura española española tiene mucho que ver con Roma y por supuesto lo más importante tiene que ver con el latín. El latín porque de ahí vienen todas las lenguas que se hablan hoy en día en la península ibérica y sobre todo el español. Y no solo el latín sino el derecho. Toda persona, ¿alguien quiere aquí estudiar derecho? Por aquí hay algunos valientes. Bueno, eso. Bueno, cuando estudien derecho van a estudiar derecho romano. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos del derecho, de cómo tenemos que hacer para que una sociedad funcione de manera ordenada, esa idea prácticamente viene de Roma. Entonces, también nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, nuestra lengua tiene mucho que ver con Roma. Y efectivamente, si vamos a ver la cantidad de invasiones de las cuales fue objeto Europa a la caída del imperio romano, invasiones internas e invasiones externas, si no hubiera habido en ciertos sitios de Europa una firme determinación de mantener la cultura, el legado romano, posiblemente occidente, no sería hoy en día lo que es. Y uno de los sitios en donde con más fuerza, con más tenacidad, se preservó ese legado, ese legado, fue en España, o sea, en la actual España. Bueno, dentro de esas invasiones que hacen que vaya declinando el imperio romano, estuvieron los pueblos germánicos, ¿no? Esos señores que están ahí, ¿quiénes son? Pueden ser cualquiera, pero bueno, supuestamente son los visigodos, ¿no? Y ahí está diciendo el señor, dice, mira, vamos para allá, para España, que allá hay buen jamón, ¿no? Y entonces vienen todos los visigodos, llegan a la península ibérica e instauran un reino visigodo. Pero claro, al llegar a Hispania, se dan cuenta de que hay, bueno, ya habían pasado también por Italia, etcétera, pero ellos reconocían que había una cultura muy avanzada en ese imperio romano. Entonces, empiezan a adquirir los rasgos principales de ese imperio, el catolicismo y el latín. Entonces, todos estos visigodos se pusieron a estudiar latín, fíjense las caras que se les ponían cuando estudiaban latín a los visigodos, ¿no? Estaban ahí flipando en colores pero no entendían nada. Y bueno, pero el problema de los visigodos es que estaban desunidos constantemente. Los visigodos no sabían estar unidos. Eso tenía que ver con el sistema político que se dieron, pero por estar desunidos, precisamente el reino visigodo cae muy rápidamente en manos de otros señores. Que estos tipos tampoco se andaban con bobadas, ¿no? básicamente estamos hablando del califato Omeya, de los pueblos que vienen del norte de África, de Siria, o sea, la conquista árabe y los árabes van a estar en la península ibérica casi ocho siglos. Muchísimo tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo hispánico y de la hispanidad, este hecho es absolutamente distintivo. Esto lo estudiáis vosotros en la escuela, obviamente, pero me interesa recalcar esto porque esto hace que España sea un país distinto a la mayor parte de los países de Europa. Tiene todo lo que tienen los demás países de Europa, pero también tiene un hecho histórico que lo marca profundamente. Y ahí vamos viendo los diversos mapas, ¿no? De cómo al principio los cristianos quedaron arrinconados en el norte, pero poco a poco se van extendiendo, van recuperando la península y finalmente logran recuperar toda la península ibérica. Pero fue un proceso muy lento porque era un enemigo formidable y aquí lo importante era que era una cultura muy distinta, muy, muy, muy distinta. Estos señores venían de Asia y de África, no eran otro pueblo europeo. Entonces, claro, eso va configurando una frontera que era muy riesgosa, una frontera peligrosa y había que mandar colonos desde el norte hacia el sur a poblar territorios que eran muy peligrosos, muy peligrosos. Se necesitaba, eso, ustedes habrán escuchado de la conquista del oeste, ¿no?, en los Estados Unidos. Bueno, eso fueron como 20 años. Esto fue ocho siglos tratando de expandir una frontera con un pueblo que era de los más avanzados en su época, muy guerrero, bastante, digamos, con unas energías tremendas y poco a poco los herederos de la Hispania romana y católica fueron recuperando el territorio y logran reimplantar la base de esa cultura hispanorromana que podría haber perfectamente, podría haber desaparecido en España. De hecho, dice, por ejemplo, Stanley Payne, un historiador norteamericano que se ha dedicado a estudiar España, que no hay ningún otro caso en donde un pueblo que haya sido desplazado por casi ochocientos años haya podido recuperar por otra cultura distinta, haya podido recuperar el territorio y reimplantar su civilización, su religión, sus creencias. Entonces, esto forja un tipo humano muy especial. Personas que estaban hechas para la dureza, para lidiar con un otro distinto. Y ojo, no todo fue guerra con el Islam, no todo fue una relación, muchas veces había alianzas, porque en ochocientos años pasan muchas cosas. Pero lo interesante es que se va configurando un pueblo muy tenaz, muy resistente, muy astuto para resolver problemas en la vida práctica, muy valiente en combate y al mismo tiempo muy acostumbrado a lidiar con personas muy distintas. Esto es algo que quiero resaltar. Ahí se fue forjando en la España medieval una serie de reinos, pero en todo caso una cultura en donde lidiar con un otro, con personas que eran muy distintas a uno, fue algo relativamente frecuente. Y por eso no va a ser casualidad que luego cuando España va a América, que los españoles tengan algún tipo de habilidad para entenderse con los pueblos que allí habitaban. Porque no todo fue una guerra de conquista de llegar españoles contra indígenas americanos. Eso no fue exactamente así y a eso nos vamos a referir ahora a continuación. Pero en todo caso hay una cantidad de elementos que hacían de España un país distinto. Por ejemplo, el feudalismo que existía en el resto de Europa, o sea, que quizás también lo habrán estudiado en historia, no era tan frecuente en España. En España había más bien ciudades que tenían sus propias leyes y ciudades que tenían un cierto autogobierno. En cierto sentido, no es que era una democracia como entenderíamos hoy, pero sí había un sentido de que esta ciudad se gobierna a sí misma, es leal a un rey, es leal a un señor, pero hay un cierto grado de autonomía. Esto se va a trasladar también a América. Esto también va a llegar a América con los españoles. Y por supuesto la fe católica, la escuela de Salamanca, que es todo un sistema de pensamiento, básicamente teología, teoría política, etcétera, pero que configura una forma de entender la vida muy importante y muy característica de los pueblos hispánicos. Bueno, cuando se acaba la conquista o la reconquista de la península ibérica en 1492, justo ese mismo año llega Colón a América. Y ese proceso de ocho siglos no se termina ahí en las columnas de Hércules, como efectivamente decían por acá, sino que se va a ir plus ultra. Plus ultra en latín significa más allá. Se va más allá, ¿a dónde? A las Canarias, al Caribe, finalmente América, incluso hasta las Filipinas. Y bueno, eso se hace porque entre otras cosas había tecnología de punta en ese momento en la España de aquel tiempo. Esto era como decir la NASA, para hacer una comparación. En ese momento el equivalente a mandar naves a la Luna era tener la capacidad para construir barcos que le pudieran incluso dar la vuelta al mundo. Eso era como decir la NASA, el equivalente a la NASA estaba en España en ese momento. Y vamos a ver que durante tres siglos de construcción naval van surgiendo diversos prototipos desde las carabelas pasando luego a los galeones finalmente a los navíos de línea. Esto era como decirlo los portaaviones de aquella época. Eran la mayor tecnología naval. Y no solo eso, sino que algo que por ejemplo no se dice, se dice que Inglaterra era la reina de los mares, etc. Bueno, bien adentrado el siglo XVIII los ingleses reconocían que no podían construir buques de este tipo. Por ejemplo. Y es finalmente cuando logran capturar un buque español y ver cómo está construido por dentro que ellos logran construir otro tipo de buques y ahí sí van a desarrollarse navalmente hasta que se convierten en primera potencia naval. pero lo hicieron en parte estudiando la ingeniería naval española. Estas cosas son el típico tipo de cosas que no nos cuentan demasiado porque estamos enfocados en ver las cosas que se hacían mal. Bueno, fíjense lo que era América, lo que hoy en día sería Hispanoamérica en la época de la llegada de los españoles. Realmente era un mosaico cultural enorme. O sea, todas estas etnias hablaban lenguas que no se podían entender entre sí. O imagínense Sudamérica, por ejemplo. Por supuesto eran pueblos que estaban en guerra entre sí. O sea, olvídense de que esto era una especie de Edén, de paraíso natural donde todo el mundo viva feliz. No, sucedía lo mismo que sucedía en todas partes del mundo. Había conflictos, había guerras, había luchas entre pueblos distintos. ¿Qué hacen los españoles? Bueno, los españoles básicamente pueden ir expandiéndose y conquistando estos territorios porque lo hacen aliados con pueblos indígenas. Si no es porque los españoles se alían con unos pueblos para ir venciendo a otros, muy difícilmente hubieran podido dominar un territorio gigantesco. Fíjense, solo Argentina, la Argentina actual es este territorio. Ahí cabe España seis veces. Por poner un ejemplo, Chile, que es toda esta franja, es más grande que España. Perú es dos veces España, Venezuela es dos veces España, Colombia es dos veces España. O sea, fíjense el tamaño de esos continentes. Y eso se hacía a caballo o en los buques que vimos en la lámina anterior. Entonces, eso no hubiera sido posible dominar este territorio si no hubiera habido alianzas con los pueblos indígenas. Y eso es lo que realmente sucedió. Por ejemplo, en el caso de los aztecas, lo que hicieron los españoles fue aliarse con los tlaxcaltecas, con la antigua cultura olmeca, con los llamados chichimecas, etc. Gracias a esas alianzas es que puede, por ejemplo, derrotarse a un imperio muy poderoso como era el imperio azteca. Lo mismo podía decirse del imperio inca. Entonces, todo es más complejo de lo que a veces se nos quiere contar. Después, por ejemplo, al final ya de la dominación hispánica, tenemos cuatro grandes virreinatos, Río de la Plata, Perú, Nueva Granada y el más grande era la Nueva España. Que fíjense que abarcaba todo esto de aquí hacia el norte es hoy en día Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de unos territorios gigantescos. Y eso se podía hacer porque había muchos acuerdos con los pueblos locales. Eso es importante no perderlo de vista. Y bueno, también porque se va desarrollando un pueblo nuevo o una serie de pueblos nuevos que son mestizos. Así como el propio español era mestizo porque era la mezcla de griegos, romanos, íberos, celtas, etc. Bueno, luego llegan los castellanos y de otras partes de España llegan a América y se mezclan con los indígenas. no tienen ningún problema. No había ningún problema. El problema en ese momento era pertenecer a la misma religión. Si había las mismas creencias religiosas, somos parte del mismo pueblo. Eso era lo que se consideraba importante. Entonces, en la medida en que los pueblos nuevos se van pasando al catolicismo, se va configurando una sociedad nueva. Y bueno, dentro de esos fenómenos del mestizaje, tenemos, por ejemplo, el famoso caso de Cortés con Doña Marina, también llamada la Malinche. Bueno, Cortés, el conquistador de México, en parte lo conquista porque personas de otras etnias indígenas, no aztecas, lo ayudan. Lo ayudan. Doña Marina era su traductora, aprendió muy rápido a hablar español y entonces le explicaba todo lo que estaba pasando. Gracias a eso, Cortés entendió políticamente, no militarmente, políticamente entendió lo que estaba pasando y se dio cuenta de que había muchos enemigos de los aztecas y gracias a esos apoyos es que se logra la conquista de México y van a tener un hijo común que fue Don Martín, por ejemplo. Por cierto, ahora está el musical de Nacho Cano que produjo Nacho Cano interesante para que vean también una versión artística al respecto. Aquí tenemos un mestizo también que conocemos los venezolanos bastante bien, este es Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era hijo de un español y de una indígena huayquerí y él se sentía español y huayquerí y por qué se produjo por ejemplo ese enlace bueno, porque los huayqueríes tenían unos acérrimos enemigos que eran los caribes los caribes incluso algunos eran antropófagos entonces los huayqueríes dicen con los españoles tenemos una alianza con la cual nos podemos defender de los caribes que son nuestros enemigos de toda la vida entonces y luego va a ser Fajardo prácticamente el conquistador de lo que va a ser luego el valle de Caracas donde está la capital de Venezuela hoy en día entonces ya estamos hablando de pueblos mestizos otro mestizo importante el inca Garcilaso de la Vega el inca Garcilaso es una persona cuyo padre era español pero su madre era una princesa inca y él se sentía miembro de la aristocracia incaica pero se sentía español también y de hecho él va a hacer un relato muy interesante acerca de cómo eran los incas cómo era la sociedad inca etcétera entonces no fue prácticamente así como que se acabó la civilización incaica sino que en el fondo empezó una mezcla con la española vemos también por ejemplo el caso de Fray Bernardino de Sahagún un sacerdote que estudió a los pueblos aztecas al punto de que aprendió su lengua el náhuatl y si hoy en día se entiende se puede comprender el náhuatl es porque este señor la aprendió y escribió libros en náhuatl o sea digamos que hubo una incorporación de elementos culturales importantes siempre y cuando el catolicismo fuera la religión de todos se tenían que acabar los sacrificios humanos se tenían que acabar ciertas costumbres pero había un interés en la incorporación de la gente dentro de la visión hispánica católica etcétera había también no solo había conquistadores había conquistadoras imagínense si no había conquistadoras claro que sí esta por ejemplo es una se llama Inés de Suárez esta señora estaba casada con un soldado español que se fue a América y se fue y pasaron los años y a los nueve años y el señor no regresaba dijo bueno me voy a buscarlo y se lanzó para América y cuando llegó a América resulta que al señor lo habían matado lo habían matado en una guerra pero conoce a otro soldado español que va a ser el conquistador de Chile Pedro de Valdivia y se va con él a la conquista de Chile y participa en combates y todo entonces hay una cantidad de historias que cada una de ellas da para una película pero como decía Alberto no tenemos suficientes películas para registrar todo lo que ha sucedido en este sentido y por ejemplo también en Chile si hoy en día sabemos muchas cosas de algunos pueblos indígenas como el pueblo mapuche es porque hubo soldados también españoles que narraron los hechos gloriosos de esos pueblos indígenas por ejemplo España tiene una guerra con el pueblo mapuche uno de los soldados que participa es Alonso de Arcilla y Alonso de Arcilla escribe este poema en donde todo el lenguaje que usa frente a los indígenas es elogioso él dice que los indígenas eran valientes bravos que se defendieron con bravura que eran gente noble o sea no habla de ellos como unos enemigos que no valen la pena o que son gente que merece ser derrotada no todo lo contrario es sumamente elogioso hacia los pueblos indígenas eso no lo tenemos en el caso de otras expansiones europeas y creo que eso es importante que lo tengamos en mente luego fíjense como en cierto sentido España concentra la cultura romana y la va trasladando hacia América porque es heredera de Roma fíjense aquí por ejemplo esta es la manera en la que los romanos diseñaban una ciudad venía primero era un campamento romano luego se convertía en ciudad y eran todas estas manzanas o cuadras con una plaza en el centro luego vemos por ejemplo una ciudad como León hablando de León León empezó se llama así por la legio séptima gémina fue un asentamiento una legión romana y luego el plano todavía de León refleja como en principio era este tipo de ciudad y luego fíjense la primera ciudad de Caracas en Venezuela que se llamaba Santiago de León de Caracas también conserva la misma estructura que se mantiene en el tiempo esto no es gratuito esto no es casualidad es que España es la forma en la que Occidente y la cultura greco-romana llega a América y esto es muy importante tenerlo siempre en mente vemos también por ejemplo la típica casa romana en España que se ve mucho por ejemplo en la mitad sur de España es la casa romana que tiene un patio habitaciones en derredor generalmente aquí puede haber una fuente o algo así y luego fíjense lo que llamamos en Hispanoamérica la casa colonial o la casa típica española en América es lo mismo es prácticamente lo mismo entonces España lleva la cultura occidental greco-romana a América no solo la lengua sino también lo vemos en este tipo de hechos veamos también por ejemplo fíjense las festividades religiosas esto es prácticamente lo mismo estar en Las Palmas en Canarias la Virgen de la Chinita esto es en Maracaibo en Venezuela vemos también esto es en Costa Rica la romería de la Virgen de Los Ángeles o la romería de Zapopan en México estas dos son en octubre por ejemplo pero vemos lo mismo vemos las catedrales vemos la gente congregada vemos generalmente algún tipo de festividad en torno a una virgen y la gente después de esto bueno primero mucho fervor religioso y después sale y también se divierte y se toma unas copas y se lo pasa bien o sea es un patrón cultural muy similar por eso un hispanoamericano viene a una romería en España y se lo pasa pipa porque es lo mismo que él ha conocido allá y viceversa cuando un español va para allá y conoce lo que sucede allí también se lo pasa pipa porque todo le resulta familiar fíjense por ejemplo que instrumento diría yo que es el instrumento más español instrumento musical de todo la guitarra se llama guitarra española bueno la guitarra es el instrumento fundamental no solo de Hispanoamérica yo diría que también de los Estados Unidos y como llega la guitarra a América por los españoles y el tipo de música que se hace en Hispanoamérica de donde viene estrofas compases vienen en buena medida de la música española sobre todo del sur de España entonces vemos por ejemplo lo que es el flamenco o podemos ver bailes típicos esto es en México por ejemplo pero vemos que hay un sentir parecido hay cosas parecidas y vemos por eso que la hispanidad es muchas cosas muchos elementos culturales que nos unen veamos también por ejemplo les decía un continente como el americano como se pudo conquistar y poner bajo una única unidad bueno en parte por las alianzas políticas con pueblos indígenas etcétera pero también había elementos técnicos hablamos de la navegación y el caballo el caballo español juega un papel fundamental para los traslados los españoles llevaron los caballos a América luego a los caballos les encantó América y se reprodujeron pero por montones pero entonces aquí vemos por ejemplo lo que se llamaba un dragón de cuera este era el tipo de oficial militar español que trataba de defender la frontera norte de México contra los apaches pero cuando vamos a ver esto es un elemento cultural que se reproduce en toda América aquí tenemos el charro mexicano que es una figura así como típica de México se llaman charros como los de Salamanca fíjense pero también vamos al gaucho argentino y más o menos el mismo tipo humano es el mismo estereotipo el hombre a caballo con el sombrero que vive en la intemperie que trabaja con el ganado etcétera el huaso chileno que los chilenos consideran que es lo más chileno que puede haber en la vida bueno fíjense en el fondo es hispánico el llanero venezolano o colombiano lo mismo y no solo sino también el cowboy estadounidense y los estadounidenses lo consideran como lo típico estadounidense no hay nada más yankee más gringo que un cowboy y resulta que el cowboy es hispánico es un modo cultural un modo de vivir la vida un modo de hacer las cosas que qué casualidad es en el lejano oeste o sea Nuevo México Oklahoma Arizona los estados que fueron estados de Estados Unidos hoy en día pero que formaron parte del virrinato de la Nueva España pero los norteamericanos como les digo han hecho de esto un ícono de su cultura de su simbología nacional y sin embargo viene de los jinetes hispánicos fíjense por ejemplo no me voy a adentrar mucho en lo de la lengua porque ese era el tema de Carlos pero aquí tenemos la lista de los premios Nobel de literatura en lengua española de diversos países por supuesto de España pero también de Chile Guatemala Colombia Perú México si vemos los premios Nobel que han ganado el mundo hispánico la mayoría son de literatura y como les decía no voy a adentrarme demasiado en el tema de la lengua porque ya hubo una presentación al respecto pero esto nos da una idea de la fuerza que tiene ser parte de este universo cultural hispánico estos los conocen ¿sí? ¿quién es este? Ricky Martin Shakira Enrique Iglesias Marc Anthony ah sí porque aquí me faltó poner la pausa aquí tenemos que poner Motomami pero se me pasó la música en español la música en español el pop latino esto tiene una fuerza cultural que no es solo para nuestros países todo el mundo le gustan estos artistas esto se vuelve pegajoso incluso para la gente que no baila español hay mucha gente que quiere aprender español porque le gustan estos artistas o porque le gusta leer a esos premios Nobel o a otros tantos escritores en lengua española entonces el español es sexy el español es una lengua divertida el español está asociado con vitalidad con el baile con la fiesta con la alegría de la vida con el mestizaje también con la apertura de fronteras entonces la hispanidad es eso entre otras cosas y mucho más ahí bueno imagínense esto seguro alguno de sus abuelos jugaba esto ¿qué son estos? todo el mundo tiene un abuelo que jugaba algo de esto así y tal con otros abuelos y tal bueno este juego es romano las bochas tienen montones de nombres en cada país lo llaman diferente pero este juego es de origen romano es un juego muy típico en España y es muy típico los venezolanos creen que este es un juego que lo inventaron ellos y resulta que es un juego que viene de Roma y que llegó a través de España a América Latina o Hispanoamérica entonces ahí vemos un poquito la influencia cultural lo vemos también como les decía los anfiteatros romanos son nuestros actuales estadios plazas de toro etcétera tenemos toda una cultura del espectáculo que está profundamente vinculada a Roma desde el pasado y que hoy en día bueno es desde la fiesta taurina a muchas otras las fiestas populares las fiestas de los pueblos que pueden tener un motivo religioso pero que también van más allá de lo religioso esto es un tipo de celebración que vamos a ver en todos los pueblos de España y en todos los pueblos de Hispanoamérica esto se repite una y otra vez y cuál es lamentablemente otro juego o deporte muy hispánico ya lo decía Goya bueno caernos agarrotazos entre nosotros mismos porque lamentablemente nuestros peores críticos nuestros peores críticos somos nosotros mismos constantemente hay alguien dispuesto a decir por qué lo que hacemos no vale la pena o por qué es peor que lo que hacen otros o por qué lo hicimos todo mal entonces es muy importante que tomemos conciencia de eso para que veamos por qué es importante hacer lo contrario porque si seguimos por esa senda lo que va a terminar es un poco lo que ya ha pasado fíjense debido a las guerras del siglo XVIII ese mundo hispánico se fracturó en 19 países en América Latina la España moderna Filipinas etc pero estamos hablando de 19 países si todos estos países hubieran permanecido más juntos más unidos serían países mucho más potentes hoy en día fíjense que todos los países que quieren predominar buscan dividir al contrario y los que en cambio predominan son países que han sabido integrar que han sabido crecer integrar y mantener dentro de la unidad a muchos pueblos diferentes esos son los países que crecen esos son los países que se vuelven líderes mundiales entonces por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo podría revertirse esta disgregación yo creo que sí yo creo que sí y ya para ir terminando les quiero hablar de una figura que bueno sobre todo con Carlos que es venezolano como yo hemos hablado muchas veces pero una figura que yo considero interesante a modo de inspiración por cosas que a él le tocó vivir esa época en la cual Hispanoamérica no solo se separa de España sino que se divide en muchos países diferentes y a él le preocupaba eso estamos hablando de alguien con una mente enorme un cerebro privilegiado que escribió muchísimas cosas como si tuviera ocho brazos una persona fuera distinta a los demás no bueno no este ya realmente me estaba refiriendo era Andrés Bello bueno fíjense Andrés Bello era una persona que trabajó para el gobierno español en Venezuela cuando era muy joven porque era un tío muy listo aprendió él solo aprendió inglés francés y lo ficharon lo ficharon para el gobierno de la Capitanía General de Venezuela y él trabajó en ese momento pero le toca vivir la época en la que los franceses invaden España y todo el mundo hispánico entra en una gran crisis y se separa empiezan guerras internas y terminamos divididos como les digo en 20 países diferentes entonces Bello tenía muy claro que la América española tenía mucho del Imperio Romano y tenía el temor de que la América española terminara del mismo modo que terminó el Imperio Romano como una nueva Babel no les voy a explicar qué es la Torre de Babel porque ya lo hizo Carlos Leáñez o sea fíjense que el Imperio Romano teníamos un imperio en donde el latín era la lengua vehicular la lengua que permitía comunicarse a pueblos muy distintos pero con las invasiones de otros pueblos el latín se fue deteriorando y se fue convirtiendo en lenguas distintas por eso surgió el francés el catalán el gallego el español el italiano etcétera entonces él decía ahora nosotros somos un imperio que se está desgajando se está separando pudiera pasarnos que también perdemos la lengua y terminamos cada uno hablando algo diferente él decía eso puede pasar entonces quizás ya no podemos revertir esa disgregación y podemos convertirnos otra vez en un solo país pero qué podemos hacer podemos mantenernos unidos aunque estemos separados cómo bueno lo principal cuidar la lengua por eso uno de los trabajos que hizo fue la gramática del español hizo una gramática del español americano para que hubiera las mismas normas lingüísticas para todo el mismo continente y no terminar a cada uno hablando algo diferente también le interesó la integración jurídica por eso trabajó en el derecho el código civil que todavía se usa en Chile porque este era un señor que nació en Venezuela pero su gran obra la hizo en Chile es el código civil es el mismo código civil que se usa hoy en día 200 años después también fue importante el desarrollo en el derecho internacional que en ese momento se llamaba derecho de gente dice quizás estaremos separados pero si tenemos las mismas normas comunes nos podemos entender y podemos cooperar en vez de ir a la guerra entre nosotros que fue uno de los grandes problemas los países hispanoamericanos se separan de España pero luego se pelean entre sí hubo guerras entre Uruguay y Argentina entre Paraguay y Argentina y Uruguay entre Chile Perú y Bolivia hubo un montón de guerras luego entre los países que se decían hermanos y también le interesó y esto lo conecto con la presentación de Alberto el tema de los mitos porque él entendía que esas figuras esos héroes esas figuras comunes que nos unen nos ayudan a generar una identidad común una identidad en donde resaltamos lo mejor de nosotros mismos por eso él interesaba mucho la figura del Cid estudió el poema del mío Cid hasta la saciedad porque decía si vamos a ver de dónde viene el origen de lo hispánico este es el mito del cual todos bebemos el mito que nos lleva a todos a ser parte de una misma familia podríamos decir que ese es el gran abuelo de la hispanidad fíjense que también es ese hombre a caballo parecido a esas figuras que veíamos anteriormente y bueno ya para cerrar simplemente estas tres preguntas o sea ¿por qué si nosotros podemos elegir entre hablar bien de nosotros o hablar mal entre ver lo que hacemos bien lo que tenemos en común y lo que no ¿por qué elegir lo que no nos ayuda? ¿por qué no valorar no sólo el pasado particular mío como andaluz como catalán como vasco como venezolano como colombiano como mexicano ¿por qué no vemos lo que tenemos en común? ¿qué es lo que nos une? y no sólo lo que nos diferencia ¿por qué nos fijamos tanto en la pequeña diferencia y no vamos a lo grande que tenemos en común? eso nos hace sentirnos parte de una familia más grande y por supuesto más potente ¿por qué no seguir construyendo juntos? ¿por qué no pensar en grande? si lo podemos hacer y tenemos mucho para poderlo hacer muchas gracias aplausos aplausos maravilloso 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 Gracias.